En el ejemplo que estábamos viendo, en el que yo voy a hacerme la fotografía, el fotógrafo al final me cedió de forma no exclusiva su derecho de reproducción y comunicación pública, pero solo para la revista de tirada nacional y para la revista en formato digital. Cualquier otra utilización que yo quisiera hacer tendría que solicitar su permiso. ¿Veis que no estamos hablando de límite temporal? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues la ley te dice que si no se dice nada, se presume que se cede durante un plazo de cinco años solo. Eso de ilimitado, y si no se dice nada es por tiempo ilimitado, no, es cinco años máximo. Si no se dice nada en tema del territorio, por ejemplo, se entiende para el ámbito en el que actúa la empresa o la persona a la que le hayamos cedido nuestra imagen. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si imaginaros que cedéis en exclusiva vuestra obra a una asociación provincial a la que pertenezcáis de la forma más amplia, en este caso solamente la va a poder explotar la asociación y, como hemos dicho, ni siquiera vosotros como autores de la fotografía vais a poder oponeros a esa utilización siempre y cuando se realice conforme a los términos pactados. Entonces, si esta asociación, por ejemplo, la quiere ceder a su vez a otra asociación, pues es una cesión distinta y es una utilización distinta a la pactada y debe de solicitar permiso. Como veis, el tema del derecho del autor, siempre que se quiera hacer algo hay que llamar por teléfono. Derecho del autor y derecho de imagen también, llamar por teléfono al autor. A veces es sencillo y a veces no es sencillo. Por eso ahora todo el tema de Creative Commons, licencias libres, que se llaman, pues está pegando muy fuerte porque al final con este tipo de licencias automáticamente está restringiendo y está diciendo cómo quieres o cómo permites a un tercero utilizar esa obra. Pues si puede hacer una obra derivada o no, si es a cambio de un precio o no. Esto es un tema importante que, bajo mi punto de vista, tanto fotógrafo profesional como fotógrafo aficionado debe ponerse al día ya, porque en cuestión de dos años solo se ha puesto muy de moda y además es que es muy útil porque, por ejemplo, para el tema de presentaciones o para el tema, ya no para el tema económico, evidentemente si vas a sacar un beneficio económico pues vas a tener que pedir permiso, pero para temas más diarios, más rutinarios, pues tú ya automáticamente sabes hasta dónde quiere el autor que llegues. Entonces es importante. Hay una página web que es creativecommons.es que ahí tenéis todas las definiciones de las licencias. Muy interesante. Y por el tema de música, además, si trabajáis en un establecimiento, poned Creative Commons y así os quitáis a las GAE de encima. Bueno, si un fotógrafo, por ejemplo, acuerda con una revista la realización de unas fotografías, pero nada se especifica sobre la cesión de derechos, la fotografía solo se va a poder publicar en esta revista en concreto. No se van a poder hacer póster promocionales de la revista, ni folletos, ni catálogos, ni nada. Solo se podrá publicar en el número de la revista para el que estaba inicialmente previsto. Es decir, si yo no puedo coger, si no se dice nada en el contrato y yo cedo mi fotografía a una revista en concreto, pues para el número de dos la pueden poner, pero no la pueden poner ya siempre como portada o como contraportada en todos los números. Para eso me tienen que pedir permiso. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, una vez que hemos explicado un poco por encima los derechos de autor, veis que es un tema complejo y que tiene muchas concreciones. Entonces, el contrato va a quedar de la siguiente manera. El ejercicio de los derechos de explotación de las obras fotográficas, en este caso es uno solo, y en especial reproducción, distribución o venta, comunicación pública y transformación, corresponden en exclusiva al fotógrafo. Salvo autorización expresa en contrario, a continuación vamos a hacer una autorización expresa. O salvo los casos previstos en la ley, que son los que comentaba antes el compañero, por ejemplo, el derecho a cita o la fotografía de edificios en la vía pública, etc. Entonces, aquí hemos puesto que queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial, por ejemplo, la extracción que tú has hecho antes de una obra, en este caso no se podría hacer, por cualquier medio, en cualquier forma, de la totalidad o parte de las fotografías objeto de este contrato. Es muy restrictivo. La distribución o puesta a disposición del público de las fotografías realizadas en un soporte tangible o intangible, mediante su venta o a través de cualquier otra forma. La comunicación pública de las fotografías, de manera que una pluralidad de personas puedan tener acceso a las mismas sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. ¿Entendéis esto? Vamos a ver, la comunicación pública, yo si le enseño una fotografía a Benito, se la estoy enseñando a uno. Si yo la pongo en internet, hay muchas personas que pueden acceder a ella y además estoy haciendo una disposición al público. Enseguida pueden tener acceso a esa obra. Aquí hemos puesto un ejemplo, que hemos dicho que no se podrá publicar las fotografías en redes sociales, blogs, etc. Incluso aunque usted sea la persona fotografiada. Tampoco se puede transformar las fotografías ni exponer públicamente las obras fotográficas. ¿Por qué hemos puesto el quinto, que no se puede exponer públicamente las obras fotográficas? Porque la ley de propiedad intelectual para el tema de obras plásticas, en el que se incluyen obras fotográficas, te dice que si el fotógrafo no se reserva a la facultad de exposición pública, el que adquiere una obra puede exponerla públicamente. Siempre y cuando lo que se dé sea el original. Si es una copia, no. Si es el original, imaginaros que yo adquiero un Picasso. Ya que adquiero un Picasso, quiero tener el derecho, la facultad, de exponerlo públicamente, si lo quiero poner en un museo o donde quiera. Las fotografías entran dentro de este ámbito de obras plásticas y automáticamente este derecho es... ¿El origen? El RAU. Bueno, yo me pierdo un poco en conceptos fotográficos ya, pero conforme tú captas esa imagen, la primera captación de esa imagen, sin retoque, sin nada, sin volcar al ordenador, la que está en la tarjeta, esa es la original. Cuando tú la tarjeta de memoria... Es que ahora es complicado porque todo el tema digital, el tema de derecho de autor, lo atrás toca mucho. Entonces, yo capto una fotografía con mi cámara y se graba en la tarjeta de memoria. Esa tarjeta de memoria la paso al ordenador, con lo cual hago una copia de la fotografía. Y lo idéntica, pero copia. Si luego esa copia, la hago una copia de seguridad, como bien el nombre indica, es una copia de seguridad. Es otra copia. Entonces, si yo le doy al cliente el original, que a veces se da, a veces esta situación se da, en ese caso hay que reservarse el derecho de exposición pública. Es complicado, ¿eh? El tema... El original... Sí, el original es el RAW. Y hay editoriales que te lo piden, y si quieres venderle la imagen, lo quieren procesar ellos. Yo, por mucho que mire al RAW, no veo ahí ninguna imagen. Yo veré la imagen cuando transforme... Bueno, yo ahí me pierdo un poco en conceptos técnicos, fotográficos. La imagen está encriptada, pero aunque esté encriptada, la información está ahí. Esa es la información original. La información... Yo cuando, por ejemplo, antes no había lugar a duda, porque el negativo, por ejemplo, no se consideraba... Era el original, era el negativo. Entonces, no había problema de que yo captaba, copiaba, copiaba, copiaba. Yo captaba, revelaba y tenía ya el negativo, el original. ¿Vale? No, pero es un tema complicado. Además, todavía no hay muchos casos en los tribunales. Hay alguna sentencia ya que los jueces se inclinan en este sentido. Pero es un tema bastante novedoso y que puede ser que sufra modificaciones. Porque todavía está muy en el aire. Porque lo que hablábamos antes, el original. Pero es que si luego la retoco y le pongo y le modifico el color, le pongo el filtro, la reencuadro, no sé qué... Tengo otra obra original, porque es otra obra distinta. Entonces, al final tengo dos obras originales. Entonces, por eso hay que llevar mucho cuidado a la hora de reservarse todos estos derechos. Porque como luego no sabemos exactamente qué es lo que va a determinar un juez. Llegado el momento, pues siempre es mejor ser precavido, reservarse derechos y luego intentar defender. Todo esto estamos hablando considerando que nuestra fotografía, ahora lo veremos, sea una obra fotográfica. Si es una mera fotografía, pues todo esto cambia. Bueno, vamos a adelantar un poco porque si no... Bueno, esto lo voy a pasar porque... Bueno, no lo voy a pasar porque es importante. Aunque yo compre una fotografía papel o en formato digital, archivo digital, no voy a poder explotar esa obra sin permiso. No me da facultad. O sea, el hecho de que yo compre una fotografía no hace que el autor me ceda sus derechos. ¿Vale? Yo como propietaria del soporte, del papel, ¿vale? Lo digo así para que nos entendamos porque es complicado. Y no de la obra en cuestión. Yo soy propietaria. Yo compro esto, aunque aquí haya una obra, yo lo que adquiero es el papel. ¿Vale? Bueno, obras fotográficas y meras fotografías. La obra fotográfica está protegida por derechos de autor, que son los que acabamos de ver. Y el que realiza una obra fotográfica se le considera autor. Sin embargo, la ley de propiedad intelectual, en el artículo 128, establece que cualquier fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo que no tengan carácter de obra fotográfica, según lo establecido por la ley de propiedad intelectual, goza del derecho exclusivo de autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública en los mismos términos que las obras fotográficas. Bueno, esto es un poco así, da lugar a muchas interpretaciones. Entonces, los requisitos para que una obra fotográfica sea considerada como tal los tenemos establecidos en el artículo 10, que nos ha enseñado antes Benito, que habla de que serán creaciones protegidas por derechos de autor, las creaciones artísticas, literarias o científicas, que sean originales y que puedan plasmarse en un medio tangible o intangible. Por ejemplo, a mí se me ocurre fotografiar a una modelo posando de una manera determinada, pues ese pensamiento, esa idea no se puede proteger, pues porque no está plasmada en ningún sitio. Nadie sabe lo que yo pienso, incluso aunque yo lo diga. Hasta que no está plasmada en un sitio, no se puede proteger. Original. Bueno, pues el criterio de la originalidad es lo que nos va a decir si una fotografía es obra fotográfica o es considerada mera fotografía. El criterio de la originalidad es lo más subjetivo que tiene la ley de propiedad intelectual. Entonces, la única forma que hay de saber si una obra es o no original es que lo diga un juez. Entonces, claro, esto crea una inseguridad brutal para los fotógrafos, ¿no? Entonces, por eso siempre es preferible hacer buenos contratos, ir guardándose de derechos de forma expresa, para que llegado el momento que te dicen mera fotografía, te dicen, bueno, vale, pero es que aquí la autonomía de la voluntad de las partes fue esta. Entonces, tú por ahí ya puedes intentar luchar por tus derechos. Pero la única forma que hay para demostrar esto es que un juez, pues en base a unos informes periciales, normalmente se presentan informes de fotógrafos expertos reconocidos que te puedan decir si esa obra cumple con el requisito de originalidad o no. ¿Vale? Sabemos todos que una fotografía no es exacta nunca a la otra, salvo que haya una copia, como lo que estábamos diciendo, o que haya un plagio completo. Lo que yo veo a través del objetivo no es lo que podéis ver cualquiera de vosotros. En un mismo ambiente podemos crear fotografías infinitas. Entonces, claro, ¿cuál es la obra fotográfica? La que yo creo, la que crea usted, no se sabe. Entonces, un mismo objeto, paisaje o escena, pues como hemos dicho, pueden ser captados a través de diferentes técnicas. ¿Vale? Con diferentes puntos de vista y que puedan merecer una calificación diferente a la capacidad intelectual. Antes hablaba Benito de que, claro, el fotógrafo profesional tiene una cámara que vale un dineral, unos medios técnicos. Sí, sí, puede ser un requisito más o algo que te dé la diferenciación a la hora de valorar si es original o no. Pero no tiene por qué. Yo puedo crear, yo que no tengo ni idea de fotografía, puedo en un momento dado hacer una fotografía que realmente sea una fotografía que tenga una trascendencia a nivel mundial. Y yo no soy fotógrafo profesional, pero sin embargo he creado una obra. Entonces, ¿por qué se va a ceñir la ley de propiedad intelectual al fotógrafo profesional? Tiene que ser un poco más amplio. Entonces, el tema de la mera fotografía surgió en la ley de propiedad intelectual porque precisamente un grupo de fotógrafos profesionales reclamaba que su trabajo diario pudiera tener una protección. porque, claro, el criterio de la originalidad es tan subjetivo que la mayoría de ocasiones esas fotografías quedaban totalmente desprotegidas. Entonces, al final el legislador lo que hizo fue incorporar este artículo en la ley de propiedad intelectual para que a pesar de que no tengan todos y cada uno de los derechos que tienen los autores, sí que tengan derechos de explotación. Entonces, a pesar de que yo no pueda reclamar que soy el autor de esa obra como son los derechos morales porque el realizador de una mera fotografía no tiene derechos morales a pesar de que yo no pueda reclamar esto o no pueda reclamar el derecho a la integridad de la obra o el ejemplar único de la obra bueno, pues sí que voy a poder reclamar el derecho de reproducción, comunicación pública y distribución. Transformación tampoco. El legislador lo deja a un lado. Por lo tanto, obras derivadas de mi obra como mero realizador sí que se van a poder hacer. Entonces, el problema... Muchos fotógrafos dicen ¡Jolín, este artículo al final me siento desprotegido! Sí, te sientes desprotegido pero es que si no estuviera este artículo en muchas ocasiones el criterio de la originalidad te tumbaría automáticamente tu obra, tu fotografía y es que no se consideraría absolutamente nada ni siquiera si un libro de historia, por ejemplo publica una fotografía tuya si tú quieres reclamar que no pueda vender ese libro sin tu consentimiento con esas fotografías pues ni siquiera podrías. Entonces, claro, yo soy partidaria de modificar este artículo particularmente al final o concretar un poco más el criterio de originalidad o que se moje un poco más el legislador porque ya esto no pasa solamente con el sector de la fotografía. Por ejemplo, a los arquitectos les pasa mucho. Un edificio, el edificio donde puedan vivir ustedes pues tampoco no creo que sea súper original y merezca la protección por... A lo mejor sí, no sé dónde viven. Pero no todos los edificios merecen la calificación de obra original entonces no todos los edificios se van a proteger por propiedad intelectual solo determinados edificios que cumplen una serie de requisitos pues van a estar protegidos. ¿Y tú crees que al publicar una imagen cambia la percepción de mera fotografía a la fotografía original? ¿O no tiene por qué? No, no tiene por qué porque en realidad también depende de la publicación que realices publicaciones hay millones el libro que me has enseñado antes, por ejemplo pues puede servir mucho para la hora de defender que esa fotografía sea una obra pues sea un motivo más que tú le des al juez para que lo tenga en consideración a la hora de valorar si es una obra fotográfica o una mera fotografía. Hace poco el Tribunal Supremo se pronunció precisamente en este tema un fotógrafo hizo una serie de fotografías que hizo un bodegón con unas frutas y para una empresa de galletas y las utilizaron como le dio la gana hicieron en Bricks e hicieron lo que quisieron. Entonces este fotógrafo los demandó y les dijo que la habían transformado a obra que no habían utilizado su nombre además la habían explotado, etc. Al final el juez lo que dijo es que realizar una fotografía de un bodegón pues no aporta tampoco nada original era una fotografía que era una mera captación de lo que la cámara pues tú aprietas el botón y aún tenéis suerte porque antes las fotografías como se realizan a través de una máquina ni siquiera tenían la consideración de... Entonces al final lo que dijo es que esas obras eran meras fotografías no eran obras fotográficas este autor sí que pudo reclamar indemnización por una utilización comercial no consentida pero no pudo defender sus derechos como autor sus derechos morales como autor Ahora se quedó ahí Yo, respondiendo a tu pregunta yo creo que sí el hecho de que se publique porque desde que se publica lo que ocurre es que después tiene precio y el precio empieza a subir y la historia demuestra que hay fotografías que han adquirido gran valor precisamente por su publicación Sí, pero hay publicaciones que no se venden Ya, ya pero que en algunos casos se da y de hecho como obra fotográfica y como criterios de calidad artística a lo mejor no lo reúne simplemente es que un señor ha pujado una enorme cantidad y de repente salta al puesto 10 entre las fotos más caras de la historia de la fotografía Sí, sí, está claro Y eso ocurre Y luego la publicación puede ser también que voy a decirte yo un catálogo técnico de lavadoras y entonces tu foto sigue siendo una foto lavadora Claro, entonces la publicación pues depende Aquí nos vamos a ir en tema de obras fotográficas y meras fotografías nos vamos a ir siempre al caso en concreto el caso en concreto vamos a a la hora de defender en un procedimiento judicial que mi obra es una obra fotográfica y no una mera fotografía pues ahí tienes que buscarte tus triquiñuelas y conseguir informes periciales bien realizados porque esa es otra de expertos reconocidos fotógrafos que te puedan dar una visión todo eso implica dinero que muchas veces el autor tampoco quiere asumir Es que claro, está claro el derecho 2 y 2 no son 4 y con respecto a lo que decías es que me ha venido a la mente lo de la la fotografía original cuando decías que es la que está en la tarjeta y la copia es la que está a lo mejor desde el punto de vista jurídico quizás yo no estoy muy de acuerdo con eso Te digo que hay muy pocas sentencias y seguramente todo esto vaya variando porque el juez muchas veces se limita al caso en concreto tal y como le presentan las pruebas Yo te digo porque no estoy de acuerdo tú tienes la copia y la informática te permite copiar o trasladar y mover cuando trasladas y mueves estás trasladando el archivo completo no estás haciendo una copia y permanece la otra en un espacio en un almacenamiento distinto con lo cual pero bueno doctores tiene la iglesia y la copia Por ejemplo este punto de vista es un punto de vista curioso que a lo mejor en un procedimiento judicial a la hora de defender la copia o la original la obra original o la copia pues sería interesante demostrar porque en un procedimiento judicial lo tienes que demostrar que no has dado el botón copiar y que has dado el botón trasladar o mover pues esto es lo que hay que demostrar al juez de hecho con el tema del canon por copia privada tan famoso que hay ahora los profesionales arquitectos y fotógrafos se ha declarado que se aplicaba de manera indiscriminada y era un completo abuso porque se aplica el canon a todos los dispositivos digitales y al final pues eso no se puede hacer así tienes que controlar un poco Entonces si se acargarán la presunción de inocencia fotógrafos profesionales que me estéis escuchando si podéis reclamar el canon que habéis pagado que no hacerlo buscar facturas Yo lo reclamo porque sí que estoy de alta en las gae como guionista y producción audiovisual pero yo reclamaría desde luego ya nos ha dicho un compañero Vicente que ahora mismo ya te hacen firmar firmar poner tu nombre y DNI y entonces ya no te cobran el canon digamos que firmas que te comprometes a no vulnerar la ley que es una tontería porque claro ya se supone que uno no vulnera la ley porque sí se cargan de nuevo tu presunción de inocencia Claro el canon por copia privada pues es muy debatido en la actualidad y al final yo siempre lo equiparo a que no dejan de meterte en la cárcel por si acaso matas a alguien siempre lo comparo así entonces bueno esto está en proceso de cambio hay unos abogados que se están moviendo mucho en tema de propiedad intelectual y están consiguiendo muchas cosas y al final una de las cosas que han conseguido es declarar este canon como abusivo y bueno pues ahora reclamar reclamar bueno vamos a continuar Unas preguntas de internet ¿vale Laia? Jazz Amrani pregunta que si los RAUs como prueba de que eres tú el que has tomado una foto pueden ser considerados pruebas periciales tener el RAU de una foto el archivo original A ver las pruebas periciales son pruebas que hacen un perito que hacen un experto entonces prueba pericial no podría ser porque las pruebas periciales solamente las puede hacer un perito pero en un procedimiento sí que puede presentarse como prueba pues el original incluso por ejemplo para el tema de plagio muchas veces el tema del archivo digital te permite sacar la información de la fecha de realización de la fotografía el lugar no evidentemente el lugar no pero te da información el lugar sí también si tienes posicionados GPS en la cámara sí y luego desde qué dispositivos claro podría ser objeto para el informe pericial por ejemplo se podría utilizar y aunque no se hiciera un informe pericial porque el fotógrafo en cuestión no tenga recursos económicos por ejemplo sí que se puede presentar sin un informe pero se puede presentar como prueba Jonathan Gascochoa pregunta en caso de sacar una fotografía en la que salga algún distintivo personal como pudiera ser un tatuaje una marca de la piel cicatriz etcétera sin mostrar la cara del sujeto fotografiado vulneramos algún tipo de ley ¿podrían denunciarnos? sí en este caso se estaría vulnerando también la ley de protección a la propia imagen derecho a honor a la intimidad a la persona y familia y propia imagen porque la ley protege a la persona identificada o identificable es decir si hay un tatuaje muy característico o incluso un lunar hay gente que tiene lunares muy característicos que se les identifica fácilmente de hecho hay un montón de sentencias en este sentido hay que llevar cuidado sí por eso cuando ha publicado la foto Benito de la barriguita con el ombligo yo he hecho sí y he dicho bueno si el ombligo ese tuviera un lunar característico sí sí Milo Barral pregunta si haces una foto de un coche en la calle sin personas ¿se puede publicar aunque salgan matrículas de esos coches? no datos personales dice Luis Zapico Iglesias bueno déjame que puntualice la protección de datos personal ahora veremos un poco si me da tiempo el dato personal no solamente el nombre y apellidos también puede ser la fotografía o algo numérico como la matrícula de un coche tú vas a la policía por ejemplo y dar la matrícula de un coche y enseguida identifican al titular entonces Luis Zapico Iglesias dice ¿por qué no te dejan sacar fotos de los frescos de la capilla Sistina hace más de 70 años me cuenta de la muerte de Miguel Ángel ¿no? bueno que el 95% del territorio es privado incluidas las montañas si hay una foto de un paisaje reconocible por el propietario puede reclamar derechos vía pública esto es en la vía pública sí pero los paisajes a lo mejor que fotografías son privados no yo no creo que haya ningún tipo de problema ni según él ningún tipo de derecho porque no hay ninguna persona y esto es en la vía pública y hoy un paisaje pues si nos ponemos a prohibir ya fotografiar paisajes Mariana Saez Díez Molina pregunta si existe algún tipo de restricción legal en algún caso para el uso de trípodes para hacer fotos en lugares públicos o privados lo desconozco totalmente en la ley en la ley desde luego no no hay ningún tipo de restricción respecto al trípode ¿sí? ¿por utilizar trípode? hombre a lo mejor quizá por el tema de la conservación del suelo pero bueno hay zonas habilitadas tiene que ser un lugar privado o patrimonio o un declarado patrimonio ¿pero te prohibieron utilizar trípode? como no sea por tema de conservación no entres no entres y pide el libro de reclamaciones pero bueno en la Alhambra por ejemplo sí que tiene unas zonas que están valladas que no se pueden acceder si tú te pones ahí con el trípode pues es normal que te llame la atención pero si estás en la zona habilitada no entiendo no sé lo desconozco a lo mejor existe algo pero lo miraré sí no no a mí también bueno al final entrego un permiso de Anaya que costó un pastón no sé si son doscientas mil pesetas de entonces para entrar y poder hacer fotos con trípode o sea que lo que es una cuestión de explotación del lugar una explotación económica yo reclamaría yo que tú reclamaba hay una distinción que puede ser el ámbito donde se produce la utilización del trípode si es un espacio público o privado si es privado claro y si el acceso también es porque puede ser un espacio privado con acceso público también entonces es un primer punto por lo tanto el titular claro el titular si es un ámbito privado se puede reservar cierta cierta autonomía en cuanto a lo que yo creo que tiene que marcar es la publicidad igual que el derecho de la admisión obliga la alhambra de Granada que no es una propiedad privada pero el caso es que se produce no solo hay es una propiedad privada pero es de interés común de interés general se está produciendo claro en ese sentido que usted dice si que puede ser que a lo mejor la prohibición venga para evitar que con el trípode pues se estropee alguna parte de la alhambra o pero acabamos yendo a la cárcel por si matas a alguien otra vez o sea yo creo que en estos casos la verdad que es la primera vez que se me plantea esta cuestión y bueno lo miraré lo miraré porque me parece interesante si en caso de que lo prohíban la utilización de trípode en determinados sitios a ver hasta que punto se puede o no yo entiendo para mi son coacciones pueden serlo es decir si no están en los espacios públicos no solo en la alhambra se está produciendo en muchos lugares yo entiendo que por razones de orden público de seguridad si por conservación pero no pero es que no es ni por conservación porque hay lugares que en razón de la de la presunta salvaguarda del interés público de la incluso de la seguridad desde un punto de vista se restringen o limitan los derechos de fotógrafos profesionales aficionados a la utilización como puede ser la alhambra como puede ser la estación de los luceros como puede ser la vía pública en el caso del ayuntamiento de Valdemosa creo que están diciendo por internet obviamente eso es absolutamente ilegal y yo creo que sería el tipo de ocasiones sin lugar a dudas pero en la capilla Sistina o en el panteón de Agripa muchas veces también estos sitios pues lo hacen prohíben a la gente para que luego compren la postal y bueno pues pero que de ahí a que se pueda o no pues pero claro si se hace se hace pero claro muchas veces tú vas un fotógrafo profesional o incluso un mero turista que se lleva un tripo de hacer una fotografía y te dicen que no tampoco te vas de vacaciones tampoco te vas a poner a discutir bueno hombre podrías discutir que no eres un mero turista sino un turista artístico con originalidad ya no sé si eres un mero turista también esto puede marcar una diferencia es que te queda la originalidad sí, sí, sí bueno vamos a seguir sí, vamos a dejarte continuar bueno básicamente lo que hemos estado esta diapositiva contiene un resumen de los derechos del realizador de una mera fotografía como hemos dicho tiene derechos de explotación de reproducción distribución y comunicación pública incluyendo la puesta a disposición pero no tiene ni transformación ni derechos morales ni el derecho de participación y compensación equitativa por copia privada estos derechos no hemos hablado de ellos ha hablado antes un poco Benito no vamos a entrar tampoco mucho porque ya nos extendemos demasiado los derechos del realizador perdón tiene una duración de 25 años solamente entonces bueno dentro de lo malo pues oye tienes una pequeña protección entonces consejo como hemos dicho realizar un pequeño contrato donde podamos expresar nuestras preferencias como autor como hemos dicho propiedad intelectual y derecho a la propiedad de imagen son dos derechos que son diferenciados pero que están unidos ni la persona fotografiada tiene un derecho sobre esa obra ni el autor tiene ningún derecho sobre la imagen consentimiento en ambos casos entonces a cada titular tiene unos derechos y unas facultades que deben complementarse debemos saber convivir con la persona a la que fotografiamos y con sus padres importante con el tema de menores representantes legales hay veces que están separados entonces siempre es aconsejable solicitar el consentimiento de ambos y si no no se vende ¿qué pasa si por ejemplo hacéis unas fotografías de un nene de comunión por ejemplo y va la abuela y te dice oye yo quiero una copia de esta copia de mi hijo ¿qué hacéis? no se la podéis dar pedir permiso a la madre llamas por teléfono oye he venido fulanita de tal que he identificado con el DNI y me ha pedido una fotografía una copia ¿puedo dársela? pásate y me firmas el papelito esto es a nivel legal bueno más cosas la persona fotografiada por el mero hecho de que aparezca la fotografía pues no tiene ningún derecho de explotación sobre la obra y el autor por el mero hecho de serlo no puede explotar la imagen de manera indiscriminada vale bueno vamos a terminar con el ejemplo ya nos queda la última parte solo derecho de imagen derecho de autor y ahora vamos a la protección de datos de carácter personal ¿vale? entonces el fotógrafo a mí me dice después de explicarme yo me he entretenido aquí mucho luego y habéis visto que las bocadillas son muy fáciles son muy rápidos y además interactuar no es lo mismo que venir aquí a dormiros bueno me dijo que la empresa estaba totalmente adaptada a la ley orgánica de protección de datos es una ley de 15 barra 1999 de 13 de diciembre y me dijo que también tenían implantadas todas las medidas de seguridad para proteger mis datos personales me dijo que tenían inscritos los ficheros en la agencia española de protección de datos y me dijo que iban a utilizar mis datos hablamos de datos nombre y apellidos DNI hay veces que se solicitan números de cuenta por ejemplo hay veces que se solicita la edad o incluso la profesión hay fotógrafos que solicitan la profesión para saber un poco más del cliente entonces me dice que mis datos lo van a utilizar para gestionar la relación contractual que nos une para enviarme publicidad para publicar mi imagen porque la imagen también es un dato personal entonces aquí lo sacamos de derecho de imagen lo sacamos y nos vamos al ámbito de la protección de datos según las indicaciones que me ha dado anteriormente y también me dijo bueno pues lo típico que van a utilizar para la gestión económica de la empresa etcétera entonces me solicitaron el consentimiento informado e inequívoco informado e inequívoco significa informado que me informan de todos estos aspectos inequívoco en protección de datos no siempre es necesario solicitar el consentimiento de escrito sin embargo los fotógrafos como tratáis imagen y como la ley de derecho a la imagen te exige que el consentimiento sea escrito pues protección de datos consentimiento escrito si estuviera hablando con otro sector pues este punto lo cambiaría pero vosotros en protección de datos si vais a utilizar la imagen de una persona escrito siempre ¿vale? y además me dijeron que podía ejercitar lo que se llaman derechos arco derecho a acceso rectificación cancelación y oposición acceso si por ejemplo pasan dos años de que me hice el reportaje pues yo puedo pedirle al fotógrafo y decirle señor fotógrafo ¿me puede decir por favor qué datos personales tiene usted míos por escrito? y él tiene obligación de contestarme tanto si tiene datos como si no tiene obligación de contestar siempre rectificación imaginemos que cambio de domicilio pues solicito que cambie en el domicilio porque ya no va a coincidir cancelación eliminación de los datos de sus archivos ¿qué pasa? aquí se mezcla protección de datos con derechos de autor los derechos de autor hemos dicho que duran toda la vida del autor más 70 años después de la muerte si yo persona fotografiada no quiero que el fotógrafo tenga mi imagen y quiero que la cancele el fotógrafo me puede decir bueno yo te aseguro que no voy a utilizar tu imagen absolutamente para nada pero la voy a bloquear la bloqueo en mis archivos estableciendo todas las medidas de seguridad para evitar que un tercero no autorizado pueda acceder a esa imagen pero lo bloqueo porque la ley de propiedad intelectual y yo como autor de esa fotografía me reservo la facultad de conservarla ¿por qué? el derecho a la protección de datos es un derecho que solamente puede ejercitar la persona titular de los datos no puede ejercitar su tía ni su madre ni su abuela solo la del titular ¿qué pasa? si yo fallezco la obra sigue estando protegida por derechos de autor y ese autor va a poder utilizar esa fotografía y ya no va a necesitar mi consentimiento ¿vale? es curioso esto y oposición me da igual que tengas los datos pero no quiero que los utilices o para un caso en concreto por ejemplo aquí estábamos hablando de enviar publicidad yo le puedo decir vale, perfecto me parece bien que utilices los datos para la relación contractual porque si no no te contrataría y para publicar en base a las condiciones que hemos hablado pero no quiero que me mandes publicidad pues no te puede mandar publicidad si te manda publicidad estaría infringiendo la ley de protección de datos y podríamos presentar una denuncia a la agencia de protección de datos como particulares siempre que hablamos de particulares las empresas no están protegidas por protección de datos porque no tienen datos personales son públicos bueno esto es un pequeño no esta es la cláusula de protección de datos en la mayoría de sectores pues basta con anunciar que los datos se incorporan en fiches automatizados o no automatizados que se cumple con las medidas de seguridad etcétera pero claro como aquí vamos a publicar la imagen la vamos a utilizar en escaparates en páginas web no sé qué pues tenemos que informar vale aquí sigue derecho de acceso ratificación oposición y cancelación entonces yo lo que me gusta hacer es para el tema de fotógrafos dar posibilidad de marcar casillas vale entonces yo aquí puesto por ejemplo no consiento que se publiquen mis datos en la web del fotógrafo imaginemos que nos han cedido la imagen pero no quieren que se publique mi nombre y mi apellido pues aquí lo marcamos y especificamos no consiento que el fotógrafo me envíe información o publicidad una vez finalice la relación contractual que nos une pues conforme termina la relación contractual sabes que no puedes mandarle absolutamente nada sí que es verdad que la ley de protección de datos te permite enviar publicidad digamos digamos no publicidad de productos similares a los que ha contratado entonces si yo por ejemplo he contratado una sesión de estudio fotográfico de comunión pues puedo mandar publicidad de eso es un dato curioso que mucha gente no sabe y que oye pues te dicen que no puedes mandar publicidad bueno para eso en concreto sí que se puede además no consiento que utilice mil datos para escaparate ni establecimiento o solo esto es un poco parecido a lo de cesión de derecho de imagen ni para medios de comunicación ferias revistas y por último para presentarse a concursos sectámenes o análogos y bueno luego la cláusula de si hay algún conflicto entre las partes y ya está bueno entonces terminamos ya de hablar y nos encontramos el fotógrafo y yo me pregunta si estoy de acuerdo con todas las condiciones que hemos hablado y entonces yo le digo que sí que estoy de acuerdo que la verdad que me siento bastante tranquila porque veo que tanto sus derechos como los míos pues están al día el fotógrafo sabe de lo que me habla y está cumpliendo pues con toda la legislación ¿vale? y sé que no me va a engañar entonces firmamos el contrato bueno la ley de protección de datos es una ley que como he dicho al principio a los fotógrafos los trae locos locos pero las sanciones son muy importantes entonces ¿esta ley qué es? ¿necesaria? ¿es obligatoria? ¿qué pasa? bueno pues es ambas cosas es necesaria es necesario proteger los datos de la gente los datos personales la primera vez que se habló de esto fue la constitución o sea el artículo 18 que habla del derecho al honor a la intimidad a la propia imagen a la habilidad del domicilio pues ahí en el apartado 4 ya habla de esto estamos hablando de 1978 o sea no es algo novedoso no es algo pero en realidad la ley de protección de datos establece una serie de medidas que al final son lógicas y normales lo único pues el pedir permiso eso sí pero bueno vemos que el uso de datos en manos de terceros si por ejemplo con ocasión de nuestro establecimiento pues hacemos una buena base de datos de clientes pues eso es muy goloso para las empresas y tú pues lo puedes vender y que esos terceros pues manden publicidad entonces ¿por qué se hace la ley de protección de datos? pues precisamente para evitar esto ¿no? que ese tercero puede usar de manera indiscriminada pues toda esta información entonces es obligatoria no hay posibilidad de decir no yo va a ser que hoy no voy a cumplir con la ley no hay que cumplir hay que cumplir pagar impuestos pagamos impuestos todos y si no pagas pues ya sabes lo que te toca pues con esto es igual es obligatoria una cafetería se lo decía antes a Benito que solamente tiene trabajadores que no tiene clientes que le pida bueno a veces piden información porque vayan a sortear una cena o algo así pero solamente una cafetería que tenga trabajadores ya tiene que cumplir con la ley de protección de datos e inscribir el fichero de los trabajadores y pedir el consentimiento etc informar sobre todo entonces los profesionales de la fotografía que tratáis estos datos de carácter personal se debe recabar el consentimiento informado que se llama es lo que hemos estado viendo pues hay que informar de que hemos inscrito el fichero en la agencia de protección de datos hay que decir al cliente para qué vamos a utilizar esos datos la finalidad en concreto quiénes van a ser los destinatarios de la información comentábamos al principio que en muchas ocasiones el fotógrafo contrata con un laboratorio fotográfico le envía los archivos digitales o no sé cómo lo hacéis actualmente y el laboratorio fotográfico revela esa imagen bueno pues ahí hay un tratamiento de los datos personales y ese tratamiento de los datos personales el artículo 12 de la ley orgánica de protección de datos te exige establecer un contrato con el laboratorio fotográfico para que te asegure que va a utilizar única y exclusivamente esos datos para cumplir con el contrato que tú le encargas para nada más no se lo va a dar a terceros ni además te tiene que asegurar que tiene las medidas de seguridad establecidas en su establecimiento etcétera con las asesorías laborales y fiscales es otro ejemplo típico de tercero destinatario con el que hay que firmar un contrato también puede darse la ocasión de que no sea simplemente tú cedas y no sea para un encargo concreto que simplemente te da los datos pues es una cesión que debe informarse por ejemplo vamos a ver imaginamos que tenemos yo por ejemplo con Benito me dice oye mira voy a hacer una publicidad de mi libro y quiero mandar la publicidad a tus clientes yo primero como se excede de mi ámbito tendría que pedir a mis clientes un consentimiento para poder enviar este tipo de publicidad e incluso podría decirles que voy a cederle a Benito mi base de datos para que sea él directamente el que mande la publicidad entonces el cliente mío va a decir si acepta o no acepta entonces si me acepta yo le podré ceder mi base de datos a Benito para que envíen su publicidad y si no pues evidentemente no entonces es importante a la hora del día a día de la empresa tener varias por ejemplo no sé dependiendo de si tenemos un programa de gestión de clientes o utilizamos una hoja Excel pues tener siempre un recuadro específico para protección de datos para poner si tengo consentimiento no tengo consentimiento porque como publiquemos una fotografía en nuestra página web sin consentimiento de la persona no van a ir por vulneración del derecho a la propia imagen porque les cuesta dinero va a ir a la Agencia Española de Protección de Datos porque la denuncia es gratuita no necesita abogado y procurador y la sanción para el fotógrafo puede ser importante entonces es un tema que no se os debe escapar además debemos de informar pues si las preguntas que estamos haciendo para pedir esa información pues si son obligatorias o voluntarias y las consecuencias de que nos facilite el dato o la negativa evidentemente si yo voy a hacer una foto y me dice que no quiere que capte mi imagen pues no te puedo hacer la foto ¿vale? recogida de datos posibilidad de ejercitar los derechos arco y por último identificarnos como responsables del fichero debemos conservar el soporte donde conste el consentimiento si hay algún problema el que va a demostrar si hay consentimiento o no somos nosotros como fotógrafos y además debemos aplicar todas las medidas de seguridad copiar de seguridad de todos los dispositivos ahora portátiles están ordenadores portátiles ordenadores discos USB PDAs de todo hay que hacer copia de seguridad está el hacer contraseñas ¿por qué? porque tú llevas en la PDA llevas información de tus clientes precisamente llevas el nombre de apellidos el número de teléfono cada vez se lleva más información porque incluso ahora pues con todos los programas estos de de compartir archivos Dropbox Eli Cloud todo esto hace que sea mucho más fácil transportar la documentación o una imagen o un documento a cualquier sitio entonces hay que establecer medidas de seguridad porque si se nos pierde la PDA pues por lo menos ponérselo difícil está claro que si pueden acceder a la página del ministerio pues a nuestra PDA pues también van a poder acceder pero por lo menos demostrar la diligencia y poner todas las medidas a nuestro alcance para evitar que eso pase ¿vale? en cumplimiento esto lo modificaron con la llamada de ley SINDE con la ley de economía sostenible las sanciones se modificaron y ahora varían entre 900 y 600.000 euros está entre 940.000 las leves entre 40.000 1 y 300.000 las graves y entre 300.000 1 y 600.000 las muy graves también es verdad que luego a la hora de aplicar las sanciones la Agencia Española de Protección de Datos pues va a haber el nivel de facturación de cada uno simplemente una empresa que factura al año 50.000 euros pues no va a poder pagar una sanción de 600.000 entonces siempre se van graduando ¿vale? también es verdad que con la modificación de la ley de economía sostenible se introdujo una figura que se llama el apercibimiento entonces en la primera ocasión que puedes incurrir en una infracción por protección de datos inician el procedimiento la audiencia previa entonces te aperciben te informan de que eso está mal hecho y que puede cohesionar una sanción la primera vez no te sancionan pero claro ya vas haciendo currículum ¿vale? entonces el cumplimiento de la ley sobre todo la garantía y seguridad del cliente de que la fotografía pues no se va a difundir tampoco por ahí importante contrato modificable huir de contratos genéricos ¿vale? y dejar a los clientes participar en el contrato bueno vamos a la conclusión ya por fin que os veo ya cara de cansados es importante e indispensable contar con los mecanismos jurídicos apropiados ¿vale? que permitan defender los intereses de cada uno tanto del empresario como de los clientes no impongamos cláusulas que se puedan considerar abusivas y que puedan en un momento dado perjudicar al consumidor ser claros transparentes eso es lo más importante entonces es indispensable que sepáis un poco por donde os movéis y aunque en un momento dado no sepáis cómo actuar pero saber que en este caso en concreto debéis preguntar porque no lo veis claro entonces preguntar a un asesor a un profesional ¿vale? entonces es común que una sola transacción desafortunada pues implique que el negocio se hunda fijaros las sanciones de protección de datos prevención de riesgos laborales también tiene sanciones muy fuertes son muchas cosas entonces tener presente que el cliente siempre es lo primero entonces se deben cuidar los detalles el tema de cumplir con la legislación es un detalle más se deben cumplir las promesas que hacemos sin recurrir a engaños si conseguimos superar las expectativas del cliente vamos a conseguir fidelizarlo y vamos a conseguir diferenciarnos del resto sin necesidad de machacarlo como decíamos al principio entonces debemos trabajar siempre no podemos quedarnos obsoletos hablábamos antes del tema de la fotografía digital cuando surgió muchos fotógrafos se quedaron en el analógico y la fotografía digital no cogieron el ritmo de la fotografía digital bueno pues el ir estudiando yendo a congresos no solo de fotografía pues de otros ámbitos que puedan enriquecernos pues todo eso va a implicar pues que nuestro negocio pueda diferenciarse de los demás y nada muchas gracias por vuestra atención espero que os haya pasado un saludo interesante muy bien muchas gracias si tenéis alguna pregunta más a ver cómo vamos si hay una pregunta así si no te lanzo yo mira sirve un mail de autorización a la hora de decir por ejemplo en un caso que puede ser el de muchos fotógrafos en las webs a veces te encuentras deseo recibir información y marcas la casilla y el autor recibe un mail el fotógrafo y entonces digamos que copias el mail de ese señor y lo guardas en un fichero ¿eso te serviría para asimirte de mandarle publicidad o datos porque él te ha autorizado o crees que no que le vea ajustarse un formulario más? no en realidad la forma de expresar el contenido de la ley de protección de datos es voluntaria tú lo puedes decir de muchas maneras siempre y cuando los cuatro puntos que he puesto aquí se digan entonces el hecho de que tú en la página web por ejemplo pongas la casilla de autorizo que me envíen publicidad eso es suficiente porque eso se queda registrado además las páginas web sabes que tienen cookies que se llaman entonces todo eso almacena información te dicen el día a la hora que ha cedido a la página web etcétera también es verdad que como hablamos del aviso legal al principio hay que informar al usuario de la página web de que hay cookies instaladas en la página web y de que vamos a almacenar información son muchas cosas ¿te pueden reclamar por una foto que has hecho hace 10 años por ejemplo pueden ir a un cliente y decir me dice aquí una foto y quiero volver a tener acceso a ella para hacerme una copia y tú dices pues las he destruido por ejemplo no hay obligación legal de conservar los archivos digitales sin embargo si es verdad que los fotógrafos por las almacenáis pues porque os interesa económicamente o por derecho de autor entonces no hay obligación de hecho la ley de protección de datos te obliga a que en el momento en que recoges los datos personales y cumples con tu encargo o el motivo que ha ocasionado esa recogida los debas destruir ¿vale? entonces en teoría si cumplimos la ley de protección de datos sin contar el resto de leyes solo la ley de protección de datos yo fotógrafo hago una sesión de fotos entrego el reportaje fotográfico y la elimino pero como están los derechos de autor la ley de propiedad intelectual pues me permite la facultad de bloquear esa información y conservarla ¿y cada cuánto hay que inscribir los datos renovados? ¿es anual? ¿o es cada vez que recibes un dato nuevo? no, vamos a ver los ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos se inscriben en base a los datos que maneja la empresa por ejemplo los fotógrafos pues yo conforme lo suelo hacer por ejemplo personal recursos humanos metemos también el tema de clientes y proveedores facturación impuestos gestión administrativa en el tema de clientes a la hora de tú cuando inscribes un ficher en la Agencia Española de Protección de Datos tienes que indicar la finalidad entonces en el de clientes ya específicamente para los fotógrafos decimos que vamos a recoger la imagen y la vamos a utilizar para la podremos utilizar para concursos tal 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 entonces la agencia ya tiene conocimiento de que esas utilizaciones son posibles y luego ya depende de lo que el particular te diga o te consienta pero no hay obligación de inscribir anualmente imagínate que una empresa no tiene trabajadores pero el año que viene sí bueno pues hay que actualizar todo el tema de protección de datos un documento de seguridad que tienen que tener las empresas hay que actualizarlo inscribir el fichero de personal y el resto no se modificarían en caso de que no haya ninguna modificación si por ejemplo no solicitábamos el número de cuenta y a partir de ahora hemos instalado un programa que nos permite solicitar el número de cuenta o otra cosa pues modificación pero no hay un límite o sea no hay un tiempo en el que la ley de protección de datos por ejemplo es no es la hago y ya vale es algo que es es vivo sí entonces va cambiando porque la empresa es una entidad viva y cada vez pues tiene unas necesidades y ofrece unos productos o ahora ofrezco otros o imagínate que en vez de vender solo fotografías pues también quieres vender no sé otra cosa otro producto yo te he entendido yo he entendido algo que es digamos que queda una constancia de los acuerdos y puedes digamos que estás mandando a la agencia una copia de tus acuerdos si en realidad la agencia lo único pues allí hay un documento que dice pues usted no puede denunciar a este señor porque usted la ha autorizado realmente en realidad lo que se le comunica a la agencia solamente es que yo tengo un fiche de clientes y proveedores con una finalidad en concreto que lo que recojo a mis clientes son nombre y apellidos DNI y domicilio por ejemplo y imagen y ya está poco más yo no lo tengo que basar la base de datos con todos mis clientes sino la agencia española de protección de datos necesitaría una base de datos impresionante es un fichero ficticio por decirlo de alguna manera la constancia de que datos manejas tú exacto entonces el que tiene que almacenar ese consentimiento eres tú por eso es importante tener todo este tipo de documentación porque ya tienes el consentimiento del cliente y en un momento dado pues la agencia española de protección imaginaros que hay una denuncia de la agencia española de protección de datos entonces te dicen esta persona me ha comunicado que has publicado su imagen en internet sin su consentimiento quiero que me digas y que me enseñes el contrato por el cual tú le hiciste las fotografías que es la captación de la imagen captación del dato personal ¿vale? y quiero que me digas el consentimiento que te ha dado ella para que tú utilices o trates esa imagen en tu página web ¿veis que no hablamos ni de captación ni de reproducción ¿vale? hablamos de tratamiento y de utilización y de recogida de datos ¿vale? entonces tú vas a demostrar a la agencia española de protección de datos que todo esto se ha hecho correctamente que tienes el consentimiento firmado y que esta señora o este cliente ha autorizado para que esa fotografía se publique entonces la agencia pues cierra el procedimiento archiva el procedimiento y todos contentos bueno es que me están pidiendo en el chat que te dé las felicitaciones que están aquí que no te lo pueden imaginar muchas gracias que está todo muy clarito que gracias muchas gracias a vosotros por escucharme a estas horas un día oye quería preguntarte una cosa yo hago entre las muchas cosas de fotos que hago una muy concreta que es a los cierres o persianas que están pintadas es una obra sobre un espacio de un local de otro en el caso si yo me las guardo no pasa nada hago la foto y se acabó pero en el caso supuesto de que yo fuera hiciera un libro una exposición un no sé qué ¿cómo se deriva cómo se dividen los derechos de creador de una obra creador de otra obra es como si me pongo a hacer fotografías de monumentos de Alicante a lo mejor son de alguien los monumentos los ha creado alguien es un tema interesante que no hemos entrado porque ya son demasiadas demasiadas cosas pero no solamente el fotografiar una obra de un tercero en tu propia obra ahí esa obra tiene derecho de autor y tienes que cumplir con la ley de propiedad intelectual y pedir su permiso si quieres para captarla y tenerla para nivel personal no habría problema pero si tú quieres publicar ese libro que comentas pues tendrías que ir autor por autor pedir el consentimiento y entonces editar el libro no solamente nos paramos aquí imaginaos que fotografiamos a una persona que lleva una sudadera de Nike marca cuidado también porque ahí está la ley de propiedad industrial la ley de marcas ley de propiedad industrial no existe ley de marcas y con sus respectivos artículos reputación que te estás apropiando de la reputación ajena de la empresa etcétera evidentemente un particular un fotógrafo de a pie digamos pues no va a tener ningún conflicto con Nike porque a Nike tampoco le interesa pero si esa fotografía luego tiene una repercusión a nivel internacional que se hacen vallas publicitarias en todos los países del mundo y pues ahí te va a pedir una cantidad de dinero bueno a lo mejor a lo mejor les interesa es que eso ya depende de cada empresa y de cada y de cada uno Laia una preguntita del chat que a mí también me parece interesante los consentimientos o contratos que firmamos se pueden escanear y archivar y destruir luego los documentos físicos de hecho las leyes están haciendo modificaciones en muchas leyes y por ejemplo en el tema del juzgado cada vez se va imponiendo más toda la documentación digitalizada bueno pues despedimos a Laia con un aplauso por su felicidad gracias